...y también es una cobertadora sin iris provincial... ...ahora vamos a estudiar para... ...víganos... 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 ...que es esa... ...víganos... ...y el objetivo número uno... para caminar en las empresas reformadas, no con rosa, que es en compañía del tribunal, con el honor a su fe. Apoyamos la juventud, porque creemos en ella. Ustedes son los dueños y el vecino del país de la República Dominicana. Adelante, porque nos volveremos. Ustedes son el futuro. Y el presidente de la República Dominicana. Muchas gracias.